Clabelito chino, chino, ven para decirte adiós Tu has de ser mi bienestar, y si Dios me da licencia, contigo me dé casar Clavelito chino, chino, ven para decirte adiós, no me dejes ir solito, vámonos juntos los dos Clavelito chino, chino, ven para decirte adiós, no me dejes ir solito, vámonos juntos los dos Verdad de Dios que sí, a las ocho me dio sueño, a las nueve me dormí Y a las seis de la mañana desperté pensando en ti Verdad de Dios que sí Clavelito chino, chino, ven para decirte adiós, no me dejes ir solito, vámonos juntos los dos Clavelito chino, chino, ven para decirte adiós, no me dejes ir solito, vámonos juntos los dos Verdad de Dios que sí Aunque quieras o no quieras, contigo me dé casar Y aunque no quieras o no quieras o no quieras, no me dejes ir solito, vámonos juntos los dos Clavelito chino, chino, ven para decirte adiós, no me dejes ir solito, vámonos juntos los dos Verdad de Dios que sí